Yo sí quisiera saber cuando se vuelve tan controversial todo esto y tú arrancas y dices, no importa, chévere ser controversial, esto me ayuda a sacar adelante a mi familia y todo este tema ¿Cómo te sientes tú ya cuando estás en la casa? Bien feliz ¿Ya en las noches tranquila o te lees los comentarios? No, casi no le veo Yo subo un video yo subo un video y yo casi no veo comentarios ni lo que lo comentan, solamente lo subo y dejo el celular así, no me mantengo mirando y que me comentaron si me trataron bien o mal Voy a mandar una bomba, suerte piro vos y chao La mayoría de veces se hago así y no leo ni siquiera un comentario, no es porque me afecte sea bueno o malo, la verdad no los leo pues llego por la noche, me desmaquillo me cuido mucho la piel leo pues los salmos y pues a veces cocino y ya pero casi no, la gente dice no, ya mantiene conectada, pero no, yo me conecto media hora hago mis historias, me desconecto y ya no me vuelven a ver si uno está otro día o las veces que yo quiera subir historias ¿Cuál es otro mierdero? Pero yo soy muy inteligente hay personas que quedan todo el día consumiendo esto o sea, se quedan mirando el internet se quedan mirando que el Instagram que quien subió que un sorteo, que no sé qué no, eso es la verdad loco, le consume el tiempo porque amiga, tú pierdes el tiempo yo porque Dios me dio la oportunidad de hacer videos, de boletearme pero miles de personas que no tienen esta oportunidad Dios le dijo, hágale hágale, coja el celular mamita, media horita de verdad amiga pero esto le consume tiempo eso acá uno tú sabes que casi el 70% está comprobado de las personas que te siguen y que ven todo el tiempo tus historias tienen algún tipo de trastorno y además están obsesionadas contigo no, no sé ahí te voto ese dato hay gente que está muy obsesionada y rayada y viven allá metidos y ni siquiera ellos se dan cuenta detrás de la otra pantalla de lo que les generas y entonces no están trabajando y están perdiendo el tiempo viendo puede ser lo has pensado pero estás dando empleo yo era uno de los grandes opositores a que a que vinieras digamos a la a la Gina Calderón pues no hace nada positivo entonces acá nunca va a venir pero tú no estabas haciendo nada positivo no estabas haciendo digamos cosas positivas en su momento ahora sí siento que estás dando empleo que estás dando buen ejemplo de alguna manera también a la gente para que salga adelante y por eso dije llamemos a la EPS ¿cómo te sientes hoy en día amiga? no, me siento súper bien y yo le dije a Claudia López ayúdeme a organizar mi empresa a que no me cierren y yo voy a tener este año 800 empleados yo lo puedo lograr amiga yo soy una mujer muy inteligente pongo a mujeres a vender en la calle les doy una comisión por el concenter amiga las personas de la moto acá 12 un problema no de atención pero un déficit grande también dijiste que eras bipolar hoy quién está en la entrevista ya salió y dijo no yo soy bipolar hoy quién está acá sentada la regalo sí pues normal la negría porque yo sé como de Paco lo me dice amigas me encanta me encanta así tapando la nariz siempre como que amigas me encanta me encanta mucho o sea todo esto era mentiras sí siempre pero nunca siempre me ría me la imagino grabando imbéciles y no como un huevón se ríe como una retrasada mental y no es creado hemos caído todos ok tú le escribiste esto a Claudia López amiga te quería amiga amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis queratinas ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente ella te respondió y se sentó y de hecho se reunió contigo sí y desde ahí no te volvieron a atacar y se reunió y yo le dije que se reunieron todas las personas que me habían hecho daño las de la chaqueta amarilla roja azul y nos sentamos y yo sí les dije yo sí o sea yo les canté la tabla y le dije usted es un piro tan 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 los celulares y todo sí claro usted antes de ayudar ustedes no están ayudando yo quiero ser la mejor empresa era usted no yo le dije una cantidad de cosas que dijeron vea pero esa vieja en las redes se les ve como bruta y no es tan bruta o sea tú eres y le pedí miles de cosas y le dije y si no me lo cumplen pues yo prendo las redes y les digo ay amiga ¿entendrán? 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 pues utilicen las redes sociales me encanta el cambio entonces no les conviene entonces le digo ah bueno amigas usted no me cumple entonces yo yo bueno dale me encanta el cambio porque igual sigues amenazando hay una amenaza Kivo amigas ¿cómo están? si no me ayudan malpareos pero los estoy grabando es verdad toca así porque a ellos no les gusta el escándalo no les gusta que hablen del INVIMA de la Secretaría de Salud todo lo que ellos hacen con miles de personas no les gusta y claro la gente como me apoya tanto va y presiona y ahí dicen no tranquila nosotros te cumplimos y tú no prendes tu celular yo bueno entonces me cumplen y yo apago mi celular eso es lo que hacemos amiga aquí toca así pero si tú no estuvieras aquí y estuvieras allá sin seguidores ni te escucharía ¿quieres dejarle algún mensaje a toda la gente que nos está viendo? ¿quieres decir algo que hayas querido contar hace mucho tiempo? que no hayas podido hacerlo en alguna entrevista que te sesgan de pronto muchas veces no pues que me den la oportunidad de trabajar de salir adelante y de generar muchísimos empleos que es lo que realmente quiero este año estamos en medio de una pandemia amor que no van a dar trabajo en ninguna empresa y yo voy a poder brindar esa oportunidad si me dejan quieta quieta como Secretaría de Salud Invima y todas las personas que están detrás mío y ya si no los grabo si no amiga y lo peor es que lo mejor no lo mejor es que la gente me apoya muchísimo de verdad ¿se ha recibido apoyo? no muchísimo amiga estamos contigo mejor dicho siempre ahí ¿tú tuviste una época en tu vida donde ibas a las discotecas te huleaban te gritaban te pegaban chicles en el pelo? sí cuando era DJ ¿ah fuiste DJ? marica es que me ha pasado por todo claro ¿qué más ha sido? no pues de todo un poco ok ok está bien no todo a fondo de todo un poco sí de todo un poquito muy del cena y pues claro como yo he sido un técnico pues como yo era DJ y todo eso pues hay gente que no le cae bien entonces la gente es como a querer no sé pegarle y darle una botella un chicle normal o casual cuando uno es DJ igual ¿dónde es eso para no ir? en la primera de mayo la primera de mayo ok si no le gusta coge y pum su botellazo sí claro sitio muy seguro la primera de mayo ok y entonces ¿cómo te sentías en ese momento? no pues yo no me sentía bien pero yo todo lo hacía por el dinero o sea por pues sacar a mi familia adelante por estar bien pagar el arriendo porque yo antes pagaba arriendo y pues a mí me cobraban ah ya no pagas arriendo no ya compraste sí me cobraban 500 yo siempre el arriendo el arriendo los servicios la comida mi familia mis hermanos no las niñas que toca pagar el jardín siempre entonces me las rebuscaba y hay cosas que nunca quise hacer pero pues las hice pues por tener dinero ¿me entiendes? hay muchas publicidades que no quería hacer que me dañaron la piel el cabello pero pues tocaba hacerlo por el dinero porque cuando se le pagan y es un flinchero le recomiendo esta crema esa crema no sirve para mierda ¿qué crema no sirve y qué queratina no sirve de capa saberte a que eres tan real? ay bótela que higüemadres metámonos en pedos seamos controversiales no porque ahora sí me toca tener 10 guardaespaldas más pero tiene la plata vale huevo no tú sabes que yo soy la única del mercado que tiene la mejor queratina y no hay más no la he probado porque nunca me he hecho la crema ¿tienes que probarla? tengo que probarla pero ¿dónde? porque pues la verdad no de pronto quedo ahí todo mariconcito y así con un ¿no? sí ok bueno voy a probarla voy a probarla mensaje que quieras dejar a todos los que nos están viendo en este momento nada muchas gracias por escucharme ¿cómo la pasó? bien gracias a Dios lo disfruto pero eso es tanta que medias veladas se está comprando porque si han resistido esa fricción no es que yo soy súper nerviosa o sea yo en las redes o sea eres otra persona pero aquí yo soy como más más calmada pues hablo pero obvio a uno le da pena frente a tantas personas no pues no y se notó el clítoris fue algo suave o fue cositas que uno dice no pues contemos bobaditas de los 7 años si fue una medio maricada que votó bueno pero hay que probar de todo ¿no? sí claro entonces cuando termine esa relación pues avisa y hay unos muchachos de pronto haciendo fila también bueno muchas gracias yo hice precisamente esta entrevista por lo que te estaba contando no sabía toda esa historia de vida no sabía todo lo que habías tenido que que pasar espero de verdad sea como un cambio real porque porque si hay segundas oportunidades pero las terceras ya como que no o no que ya cuando dicen tercera cuarta quinta pues ya eso no va a haber cambio ya llevas un año lo hiciste con las drogas hace mucho tiempo ocho años ¿qué amor? lo de las drogas lo de las drogas sí como hace cinco cinco las dejé las dejaste ¿dónde las dejaste? ¿sabes dónde están? tú dices o yo los amigos como que marica venga venga nos fumamos pues un marihuanazo venga tanquería esa gente de verdad las malas amistades son terribles y eso uno no tiene amigos ¿qué? uno no tiene amigos no yo sí amigos el papá y la mamá de resto yo no le hacía a casa a mi mamá mamá que esa vieja que no sé qué a mí no me trae ese chino marica a mí no sé qué y yo mami ese chino es re bien no sé qué y vea la mamá siempre tiene la razón siempre tiene la razón cuando le dice cuando la mamá le cae mal a una persona es porque tiene la razón amor ¿y su mamá dónde está veniendo ahorita? ¿ya le compró el apartamento? le compró una casa súper hermosa eso es hermoso porque hay algo de la gente de estrato bajo que es a comprarle siempre primero la casa a la mamá es una vaina como que nacen con ese chip de hasta que no le regale la casa si yo tenga que robar celulares la casa se la doy a la mamá ¿le compró primero la casa o te la compraste tú y dijo usted tiene que esperar mi hija no primero compré la de mi mamá la de tu mamá ok ¿hace cuánto? hace como seis meses ok me pucha le ha dado para dos casas ¿ellos siguen viviendo juntos? o sea ¿no se han separado? ¿mi papá y mamá? sí no ¿siguen? ¿no qué? no, o sea siguen juntos ah, siguen juntos entonces una casa compró la suya le compró una moto a la novia a este man se están haciendo mientras queratina se están haciendo un billete más las historias ¿sigue haciendo historias? ¿o no puede? no, ya no hago publicidad ya no puede porque también no puedo hacer publicidad solo a la queratina en la sentencia dice que no lucrarme en las redes sociales entonces yo no le hago publicidad a nadie solo a sus queratinas solo a las queratinas porque estoy generando empleo tengo el derecho a trabajar y por eso no he vendido pero aunque muchas personas me dicen ay, páuteme aquí con esta camisa con esos zapatos y todo eso pero realmente no puedo y no me voy a arriesgar ahí por recoger plata por meterme en un peo más grande si, no y usted como se echa pedos como le encanta el tema de los pedos un pedo de epa colombiano puede ser sale con olor a queratina porque seguramente se hizo la queratina nitroide sin amoníaco apuntazo ese de puta ahí le subo 10 mil pesitos por ese apunto vamos a darle su queratina también epa pues muchas gracias por estar acá no lo veía venir maravilloso alguien que si no va a estar es tu tal amiga esa amiga tuya Gina no pues no le hace nada positivo al país cuando te va bien tu amiga quiere o sea tu amiga nunca va a querer que tú estés mejor que ella te lo juro siempre va a querer que eso es por debajo y te va a decir amiga mire te deseo lo mejor o sea todo el mundo es falso la gente es falsa muy falsa de verdad si usted viera la cantidad de cosas que me han hecho ellas usted diría marica usted debería decirle a la gente en las redes sociales pero no amiga Dios se encarga de darle a uno lo que le pertenece no y si usted llama a Dios y le dice encárguese se encarga destruyame destruyame pues muchas gracias por estar acá espero hayas disfrutado disfrutaste la espera un lomo abajo el que pidió usted llegó allá en una entrada y le dije madre no saludó a nadie me dieron que quieren comer no sea mentiroso me dieron que deseas comer si por eso yo le dije pues un pedazo de carne me dijeron de que de que restaurante yo pues cualquiera cualquiera hay un tanto que ir hasta el sur a su restaurante favorito así que oiga muchas gracias y esa venga déjeme ver esa carterita ahí se le ve todo es que ahí siempre llevo las queratinas o sea que hace publicidad hasta en la calle esta la tiene clara ¿no? EPUS gracias por estar acá algo nada cierras así no quieres dejarle un mensaje a nadie ahí a la cámara es tuya listo muchas gracias fuerte el aplauso a EPA Colombia ¡Golombia!